No, si yo fui marica tres días antes de nacer. Estaba cuando le llamaba a la mamá. Hijo, le dice, hijo. Hija. No, eso sí, estamos divertidos, somos extrovertidos. Chévere, bacano, todo bien. Baby, no me vayas a firmar las uñas que las tengo. No, no, ¿qué parece? Oje, viva, viva. Cada uno de ellos guardan muchas historias, algunas cargadas de amor y cariño, y otras que agitan el corazón hasta el punto de llorar de tristeza, porque han sido visibles. Mi nombre es Roberto Rado. Me gradué aquí de bachillera en el Colegio José María Campo Serrano. Soy de Aguachica, tengo mi familia aquí en Aguachica. Sí, soy estudiante profesional, pero a raíz de mi discapacidad no volví a ejercer. Pero estoy tratando de docente, dándole clases de refuerzo a los niños de primaria. Me dedico a la cocina también. Vean que ser gay es lo más chévere que hay. Tienen peluqueros en la familia, tienen el estilista a la hora que quieran. Si es cocinero, porque por lo general lo que somos gay somos cocineros. Me dedico mucho a lo que es en la cocina. Ha hecho varios cursos en el asunto de la culinaria y ha sido muy querido por la comunidad. Cuando ya yo perdí el miedo de lo que yo soy, pues no sentí como ya ser una persona como más dependiente, más libre. Ya no sentía miedo, ya me sentía otra persona más. Mi nombre es Darinel Sierra Jaime. Tengo más de 30 años de estar viviendo acá en Gamarra. Mi llegada aquí de mi compañera, pues yo era muy reservada de allá donde estoy, de mi pueblo de Puerto Viejo Nacional. Pues ella iba y me sacaba los fines de semana. Yo le decía que no, que a mí me daba pena. Ella me decía no, tú puedes. Yo le dije no, me da pena. Ella me sacaba los domingos, me llevaba a los billares. Yo le dije no, yo me siento, no sé. Tengo una cosa muy fea. Le decía yo a ella, no, no le pare bola que igualmente no te va a pasar nada. Y le decían preguntas que dónde era yo, que hacía yo, que dónde me sacó esa pollita, que lo uno, que lo otro. No, Dayan, a mí me da pena. Yo quiero irme para la casa. Mira, mira que no le pare bola, tú eres bobo. ¿Qué? Ay, Dayan. Así, pues tengo mucha experiencia de ella. Pues sentí mucho apoyo tanto de ella, tanto de los amigos, de las amigas. Sí, soy una mujer migrante que, o sea, me tocó venir porque, o sea, la situación allá no estaba, no, no estaba muy buena, o sea, para poder trabajar, o sea, no teníamos los sustentos. Tengo una familia que mantener. Sí, salí totalmente volada, me tocó. La verdad, este, me siento espectacularmente, o sea, yo, me siento yo. Y siento, o sea, que lo más lindo que me ha podido pasar es el apoyo de mi madre. ¿Aquí? En mi etapa de demostración, cuando yo me identifiqué, porque yo misma me identifiqué, comencé a presentar situaciones diferentes, que yo no jugaba con niñas, sino con niños. Y fui creciendo en ese ámbito de jugar carritos, en ese ámbito con mis hermanos, porque me dejó con tres hermanos, entonces en ese ámbito mi mamá me compraba muñecas, me compraba cosas de niñas y yo las rechazaba. Y más cogía para la vida de mis hermanos, jugar con ellos carros, jugar boliche, trompo, toda esa etapa la viví en la niñez. ¿De la prima? Sí, sí, ahí está. Chao. Chao. Se viva. Pero llegó una etapa ya de adolescencia, entre los 15 años, que ya empezó el enamoramiento, y me enamoraban y yo rechazaba a los niños. Y me iba más con las niñas. Entonces ahí mi hermano mayor me identificó como machorra, porque yo no me gustaban los hombres, sino las mujeres. Y se lo dijo a mi madre. Uy, escandaloso la gente, atrasada de aquí, como una sociedad machista, reunida, cerrada. Y me llega el muchachito y me va a bajar un poco, a bajar todo. Yo era el blanco, era el objetivo, para burla, para la chercha. Y eran pocas las calles donde podían andar, piedra, palo, injurias, vulgaridades. Y al fin, y como era el único que se animaba a salir a las calles, porque nosotros éramos pocos, pero cuando yo paro aún éramos pequeños, vivían casi escondidos. Como trabajaban en burdeles, en lugares por allá, por el barrio Carmen. Y yo me había precisado como vivía en el centro, y tenía que ir a clase, al colegio, sí, tenía que caminar por el centro, lógico. Y entonces, eran pocas las calles donde podían andar. Tenía que desplazarme por los lugares más apartados, alejados, donde hubiera menos gente. Por evitar las piedras, los hijarros, los escándulos de las ruralidades. Eso era. Así es que me la voto, porque yo voto en todo. Y así guarda las cosas, ¿no? Claro. La ponía así, me gustaba mucho, como me diversió, y yo, joven, joven, que me quería divertir, que quería salir. Tienes que esperar que apagaran las luces, para poder traer a la función. Pues sentaba con las luces encendidas y estaba en esa parvada de porquerías ahí, de malandros ahí, figurantes. Uy, el escándalo. Y tenía que salirme antes que terminara, ¿no? La función. Cuando aparecían las palabras filas, tres letras, no tenía que estar allá afuera para evitar el escándalo de las piedras. Y eso era para ir a ocupar. La yuca barata, ¿cuánta la llevaron? A tres mil. Esta se cocina bajo el brazo. Y mi papá estuvieron conscientes. Una tía que fue la que se quiso como... No, yo no le decía absolutamente nada. Con más vera, la visitaba ya la casa de ella. Con más vera, la visitaba ya. Era almacenista. Se me acabó el contrato. Me fui para Bogotá. Llegué allá. Siempre mi profesión ha sido cocinero. Dile allá que ponen un disquito bien bacano para bailarle aquí a esta gente. Dame el favor. Eso es lo que le gusta. Vea, de mañanita vienen aquí la gente nada más. Deme la vida. Para que les baile. Hasta me emborracho gratis. El uno cuadra el carro ahí con un estrupizo. Saca un parlante aquí. Y mejor dicho, se forma la rumba porque se forma. Una vez hice una cena en la casa familiar. Y ahí cuando yo me identifique, les dije, creo que me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Y mi hermano mayor expresó, ah, viste, que yo sabía que tú eras macho. Sí, claro, fue muy bonito. Me abrazaron, me besaron. El momento que me aceptó mi madre que hizo esa expresión, para mí fue grande. Cuando dijo, si Dios me la mandó así, así la acepto. Y mis hermanos me abrazaron porque soy, éramos cuatro hermanos. Que de ellos somos dos varones y hembras. Eso soy yo. Entre comillas hembra, pero soy hembra. La sociedad empezó a hacer esa discriminación. Tanto en los colegios, tanto en las calles. En los colegios las profesoras, como veían ese comportamiento machista, siempre fueron más fuertes conmigo que con las otras niñas. O sea, me trataban como niños, me trataban como eso. Y eso fue una discriminación. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer ante todo. Que mi condición sexual sea diferente. Pero sí hubo discriminación en el municipio también. En el pueblo, porque era un pueblo, las aguas de Ibirico. Jugaba con los niños. Me gritaban en las calles, eres una machorra. Y como fui la primera lesbiana en alzar la voz en mi comunidad, fue duro. Fue duro, bastante duro. Me acosaban sexualmente. Me acosaban los hombres. Que yo te voy a componer. Palabras y expresiones así como aberrantes. Hoy en día soy administradora industrial, técnica de recreación y deporte. He tenido muchos cargos en mi comunidad, en mi municipio. Y aquí sigo en la lucha por el género. En la lucha por la diversidad. Llegó el tiempo que lo aceptó. Y gracias a Dios vuelvo. Le doy gracias mucho a Dios por el apoyo que yo tengo de ella. El amor, que a pesar de lo que soy, siento ese amor de madre. Y le doy gracias a Dios que todavía la tengo con vida. Haciendo stripper, le contaron a mi mamá. Y mi mamá fue medio duro porque ella me vio bailando en ese palo. Que yo quedé en hueva. Esa señora salió de allá medio duro, duro, duro. Pero bueno, aquí estamos. Y al último me apoyó. Me dijo, bueno, ¿qué podíamos hacer? Mi experiencia positiva fue cuando le dije a mi mamá en el medio de un almuerzo. ¿Oíste, mamá? Estaban presentando el show de Cristina. Madres que se enteran que sus hijos son homosexuales. Y le digo yo, ¿oíste, mamá? ¿Y vos qué pensás de eso? Ah, viejas huebonas que se echan a morir. No va a saber uno lo que uno está criando. ¿A qué tiene una niña? No voy a saber. Yo ya sé qué sé. ¿Para dónde vas? Entonces... Y yo, ah, sí. Ah, bueno, pues. Ah, bueno. Ya tiene una niña aquí. Yo ya sabía. ¿Qué puedo hacer? Resindarme. Amarte, quererte mucho más. No puedo. Trabajar, ser una persona productiva y de bien para la sociedad. Es lo único que te pido. Y seguir tu camino. Ya. Eso fue. Y yo tragando entero, ¿qué me iba a decir? Si me iba a tirar el palazo o qué me iba a decir. Y no, nada. Sí, papá, ya hay 13. Sí, papá, ya hay 13. ¿Pas qué van a ir? Yo he ido por la calle y por toda la 17, ¿no? Que antes era la 13. Esa era la principal calle. Hoy es día la 17. Y un enfermo de esos asesinos, así, sale de una whiskería. Y por verme producirse, comenzó a dispararme, así. Sí, porque yo había arregladito y había pintado y vieja. Y una vara hizo blanco, así. Me partió la pena que se me matan. Hago un poco de los maricas, se matan y no se pagan. Dice. No se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias. Y el amor nunca debe significar tener que vivir con miedo. Pero más ignorante las personas que le critican la vida al homosexualismo. Es una mujer de mente abierta y todo eso. Pero hay personas que son más cerradas que eso y que lo otro. Y es duro, es duro. He tenido amigos que les ha tocado duro, duro. Salirse de la casa y todo lo que les ha pasado. Y ya pasan los años y años y todavía no aceptan y todavía ni les hablan siquiera. He venido luchando por todas aquellas mujeres lesbianas que tenemos que empezar a salir. A decir, aquí estamos. La gente homofóbica. Que no tiene por qué tratar a los demás y tener una identificación, un género diferente. Somos personas, trabajamos. Ahora que fuimos, hablamos con nuestra gobernadora, Elvia. Nos hizo retomar estas ganas de seguir luchando y hacer la mesa directiva. Seguir trabajando con el grupo que tenemos. Lo único que exigimos es respeto. Respeto, o sea, y respetan la orientación sexual de cada quien. Nos divertimos como cualquier persona. Salimos, paseamos. Pero no por el hecho de ser gay. Tienen que discriminarlo o señalarlo. Porque muchas veces pasa eso. Lo señalan como lo peor del mundo. Que por favor que también conciencia que sus hijos no tienen por qué tratarlos así, ni discriminarlos, ni botarlos de la casa. He dicho casos cerrados. Suscribete. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Gracias.